Valiente y con agallas, cual borregos y marrón Que comienza las mañanas escalando las montañas Para contemplar el sol Recorriendo los tenderos que tu padre caminó Va cantando un pistolero con la gracia de un jiguero Canta con el corazón Se divierte como un niño Damas y caballeros, damas y pistoleros, gracias por acompañarnos Otro día más aquí en el canal del Explorador Aquí anda conmigo mi camarada Jashi Que nos acompaña Que hoy tenemos un episodio especial Van a ser varios episodios Pero vamos a dormir En una de las ruinas de los mogollones Así como el viejón ¿Quién era? El viejón, el chito El Alex Y el Eris Rubio quedaron a dormir Y no me tocó Se quedaron a dormir en una ruina de los mogollones Y no me tocó Estaba enfermo ese día Cuando ellos regresaron Fui para la casa Y estaba platicando con ellos Y me dice Me dice el Eris Que era una chulada Dice que estaba Estaba de caché La verdad Estaba bien bonito todo Y no Pues yo dije Hay que ir Me quedé con la gana La verdad Y bueno Pues ahora sí Vamos a ir a otros Es a otro lugar ahí De los mogollones El viejón ya me llevó Ahí tiene un video También el viejón Ya me había llevado Pero Pero pues Como les digo Esta vez no vamos a ir a quedar A dormir Mira a ver Cómo nos va La primera vez Para mí Para Josh ¿Verdad Joshy? ¿Cómo se va a ir a todos? Es la primera vez Y vamos bien cargados Verá Déjale Les enseño La mochila Ahora somos parte De la clica Del Delta 65 Mira cómo andamos cargados Déjale Les enseño aquí De dónde venemos Dónde dejamos la troca Cuánta distancia Y cuántos kilómetros De atrás De los picachos Que pueden mirar Allá Mira Allá Allá atrás Desde allá venemos Ahorita son las Dos y media De la tarde Ya cuando Empiezamos a caminar También les voy a tirar La hora Mira Cómo les digo Mira Qué bonito Mira todo en primavera Mira Mira nomás Qué chula Hijo de yo Y bueno Vamos para los pinos Los pinos Quedan atrás De esta De esta hermosa montaña Ándale cámara Ándale cámara Los pinos Quedan atrás De esta montaña Este camino sube ¿Dónde está? Allá miren Este camino sube Correa Tipo sirpentino Tipo sirpentino Y para allá Para atrás Están los pinos Allá donde vamos A dejar el piolín Por una noche Empezar a caminar Y a ver Cómo no va Acuérdense que Ahí arriba Hay leones Y osos Muchos leones Y muchos osos Ya que llegamos Allí a la ruina Nos vamos a aventar Una botanita de caché Ahí Y les voy a enseñar Así que no hay Pérdida en los videos Gracias por acompañarnos Continuamos Seguimos grabando Hagamos un residuo Y macizo Mis amigos Continuamos Los animales Sanidad Los peligros Del desierto Él no le teme A nada Cuando ayuda Nuestra gente Se la ripa En cuerpo Y alma El explorador Bueno empezamos El recorrido Ya bajamos Las mochilas Tapamos el piolín Tenemos los rifles Listos Vamos Sobre las montañas Que se ven A lo lejos De aquí De esta De su pantalla Allá Para atrás Todavía no crean Que aquí Aquí cerca No Para allá Cuando venimos Yo y el viejón De aventuras del oeste Cuando venimos Yo y el viejón Caminamos cuatro horas Pero sin parar Sin break Y llegamos Y llegamos En cuatro horas Pero no traíamos Peso No traíamos nada Hoy traemos Todos me de que tenga Para quedarnos a dormir Lámparas El sleeping Comida Latas Las estufitas Rifle Que pesa No sé ni cuánto La escupeta Que trae mi compita El Josh 55 libras Mínimo Llevamos aquí A ver en cuánto Lo hacemos Yo le calculo Más o menos Como unas seis horas Para llegar Como unas seis horas Y vamos a llegar De noche Y bueno Y si no Y si no Logramos llegar En seis horas Nos quedamos a dormir Donde nos quedamos A dormir ¿Verdad Josh? El sleeping Wherever Dijo Vamos a darle Lo bueno es que hay agua Ahí estamos mirando Pegó una llovida Hace cuatro días Y hay agua Así que agua No nos va a faltar De agua No nos vamos a morir Y vamos a seguirle Qué bonito todo Muy bonito todo Vamos a ver qué rollo No nos va a faltar Bueno amigos, aquí empezamos el recorrido, la verdad que andamos, la verdad que si traemos peso, andamos bien pesados, machine, machine, como 55, 50 libras, ahí la llevamos y como les había, había quedado en decirle las horas, son las puras 3 de la tarde, a las puras 3 de la tarde, ya que lleguemos, o ya que se va haciendo de noche, ya le voy a tirar otra vez la hora. Y empieza a ponerse un poco más boscoso, un poco más boscoso, mira como corría aquí el agua, como corría el agua aquí, ya se estaba llevando parte de esta vereda, pero aunque no estuviera aquí, de todas maneras, encontramos una manera para cruzar, en nada es imposible. Olé, 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 un 2, la cuadrilla del 65. A ver si llegamos, está haciendo calorcito. Olé, 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 olé. Otra parte de esta vereda, donde corrió, corrió bien machine el agua, se andaba llevando esta montaña casi por la mitad, se escucha el agua allá abajo, se escucha correr. Muy bonito, dirás allá. Eso sí, eso sí es lo bueno, que el agua no nos va a faltar. Aquí traigo para hacer cafecitos, hacer unos cafecitos. Traje para hacer unos a... Chile, Chile, le dicen, guabacho aquí. Vamos a hacer unos frijolitos acá, tipo Chile con quesito y todo. Esa es la florecita anaranjada. Es bonito, dirás, mira. Aquí están otras, rositas. Oh, wow. Oh. Es beautiful. Vámonos, vámonos. El nopal también, para que no agüite. Oh, wow. Vámonos, vámonos. Ay, le estaba diciendo al Josh que para dónde vamos, miren. Para dónde vamos. Vamos a seguir ahorita todo el arroyo. Ahorita vamos por la vereda, ahorita vamos a bajar y vamos a caminar por todo el arroyo. Todo el arroyo hasta llegar a la montaña que está allá atrás. Allá donde están las ruinas de los mogullones. Y allá nos vamos a echar un baño. Un baño ruso. La cara limpia y el cuerpo sucio, a ellos. Vámonos. Vámonos. Y si te hace. Y si te hace, dice, lento, con paciencia, se hace la machaca, pura bajada, que si no, mira, que si no, un mal paso y a rodar. Ahora, traemos mucho peso. Hay que, mejor reírte calmado, con amor y ternura, mucha paciencia. Pasito por pasito. Como dice Cristian Nodal, no más que él dice, botella tras botella. Yo digo, pasito por pasito, pasito por pasito. Aquí ya, ahora sí, entrando al arroyo. Allá la gente va poniendo piedras para no perdernos, para que no se pierda. Va fuerte el calorcito, eh. Le voy a decir la verdad. Lo bueno es que allá adelante ya empieza a bajar el sol y pegan esas montañas a mano izquierda. Y ya, ahora sí, a disfrutar de, de la sombrita que nos regala la naturaleza. Oh, ya nomás. Oh. La última vez que venimos no había agua. Que me acuerdo, que me acuerdo. Vámonos, vámonos. Y si se nos acaba la comida, cuidado que lluega, porque ya con el tiempo te vas a mirar deliciosa, eh. Mmm. ¿Verdad, Josh? Mmm. Ándale, ándale, ándale. No le hagas loca. Parece que sabe que la están grabando. Vámonos. Vamos a agarrar aquí un poquito de agua. Está más heladita que la que tenemos. Ahorita cuando veníamos no trajimos hielera, porque tenemos ya todo acomodado en la mochila. Y se nos calentó el agua. Ahorita estamos pidiendo agua helada. Y cuando hay agua corriendo, acuérdense, agua corriendo es limpia. Agua corriendo es la más deliciosa y está helada. Esta sí está heladita. Agua. 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 Miren. ¿Qué hubo? Lo mejor que la de la tienda. ¿Qué es esto? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, 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 sí. Está bien buena, la verdad, no estoy jugando, bien buena está el agua, sí. Vámonos, mira, cargadísimo, venemos. Cuando hay agua corriendo así como la que miramos ahí, haz de cuenta, agua filtrada, mejor que la de la tienda, mejor que la de la casa. Muy deliciosa. A ver qué bonita se miran, aquí paramos, mira. Qué bonita se miran aquí las flores. Y más abajo, ahorita que vamos, más abajo, llegándole a las, a las, a las, a las ruinas. Ahí va a haber más, tiene que haber más. Qué bonito. Y era como romántico, romántico. Oh, man, you gotta tell me when you're recording. Y andaba cantando, dijo, I fell in love for me. Aquí para que no conozca a mi camarada, el Josh, habla muy poquito español. Bueno, trabajábamos juntos, nos conocemos de, de, que hace como 10 años, no, sí, 10 años tenemos. Que trabajábamos juntos y, y le, le encanta, igual que a todos ustedes que miran estos videos, le encanta, le fascina la belleza, la naturaleza de nuestra madre tierra. Ya casi, no, hombre, que ya casi, faltan kilómetros, kilómetros todavía. Está bien, no pasa nada, que no queramos que pase. A ver, me dice el Josh, a ver David, cantas puras canciones en español, cántame una en inglés. Y como mis niños me la llevan viendo esos, esos monitos peluches que la llevan a la televisión, puras caricaturas. Pues no tengo, mira qué bonita es la, qué bonita es esa, espérame verás. Mira, oh, wow, no me la puedo perder, no me la pude perder, qué bonita. Y, oh, y se la llevan viendo caricatura y me, no tuve opción más que aprender la canción por tanto que toca y toca y toca. Y yo desde el cuarto, sin querer queriendo, editando videos, empecé yo también ahí, poco a poquito, con el tiempo, ¿no? Ya después de, ya después del año, pues hasta, y ni en cuenta me la aprendí. Y es la que le voy a cantar. Y lo que dice es, esta es la canción que no se acaba, que continúa y continúa. Continúa, alguna gente empezaron a cantarla y de después con tiempo no pudieron ni parar porque es la canción que no se acaba. Donde miran todos los animales, los osos, los leones, los venados, los leopardos, los elefantes, los dragones, han de decir, estos chavalitos andan más, están más locos que la fregada. Esta mata parece, parece ser parte de la familia de lo que se llama el Hanisako. En inglés, hanisako, hanisako. Bonito, hermoso color, hermoso color este. Está agarrando, pero sí parece como la de hanisako. Tiene como miel, le aplasta así el hanisako y saca miel. Así parecida, muy parecida al hanisako. El Hummingbird. Bueno chicos, ¿cómo andas? ¿Bien? Oh yeah, estamos haciendo. Bueno, vámonos. Vámonos. Son las cuatro, eh. Son las puras cuatro. Ya llevamos una hora caminando. Aquí vengo bien entrado como si fuera una televisión. Cuatro, cuatro con veinticinco, cuatro con veintisiete. Cuatro con cincuenta y cuatro. Cuatro cero uno, hola cuatro uno. Hola cuatro uno. Ahora vamos a subir y bajar, subir y bajar. Puro ejercicio. Puro ejercicio para la pompis. Ah, buen ejercicio. Oh yeah. Puro pierna, puro pierna. Puro nalgas. Miren, ahí nos vamos acercando. Ahí nos vamos acercando a las montañas piedras aquellas que se ven de lejos. A las piedras montañas. O simplemente montañas. O le decimos piedras. Nomás con que nos entiendamos y no pasa nada. Pero ahí le vamos llegando cerca. Ahí estábamos aquí de pura bajada. Aquí vamos a seguir así. Y luego una bajada. Y lo vamos a agarrar por todo el arroyo. Ahí vamos a tirar el drone. Avanzando, avanzando, avanzando. Reeves Ranch es la vereda donde venimos. La vereda 109. Y si sigue, pues para arriba. Para aquella montaña. Entonces nosotros vamos a ir agarrando la vereda de Rogers Canyon. La cañada del compa Rogers. Ahora sí. Aquí es donde le digo agarrar el arroyo. Acá abajo. Cuando vine con el jefe. Miramos muchas huellas de osos. Muchísimas huellas de osos. Ahí en el arroyo. A ver si miramos ahorita. Por esta razón. Esta vez trajimos el cuerno. Trajimos los rifles y una escupeta. La escupeta para los conejitos. Y el cuerno nomás para la defensa. Por cualquier cosita. La familia, sus cachorros, para él es un gran tesoro. Pues arriba en la colina se oye tirar un jilero. Está y te va cantando siempre alegre en pistolero. El que no viste va pero. El de corazón sincero. Y también de explorador.